A bailar morenada compadre Andinando melodías Cuerza Moreno Soy de ese lugar donde nace el sol Y en mi tierra vive el carnaval Soy de ese lugar donde vive el amor Y en mi tierra vive el carnaval Morenada llena de color, baile enamorada del amor Y en mi tierra vive el carnaval Morenada llena de color, baile enamorada del amor Y en mi tierra vive el carnaval ¡Fantasticas o melodías! ¡Arcanto! ¡El tesoro del carnaval! ¡Fuerza María Juan! ¡Si me gustan de ti! Muere la gallina de color Baile la morada del amor Y en mi tierra ¡Viva el carnaval! Muere la gallina de color Baile la morada del amor Y en mi tierra ¡Viva el carnaval! DJ Arcanto ¡Viva el carnaval! ¡Viva el carnaval! ¡Viva el carnaval! Morena gallera de color, ballena morada del amor Y en mi tierra vive el carnaval Morena gallera de color, ballena morada del amor Y en mi tierra vive el carnaval Y en mi tierra vive el carnaval Y en mi tierra vive el carnaval Y en mi tierra vive el carnaval